Laudes oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Antífona. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Himno Las sombras oscuras huyen, ya va pasando la noche y el sol con su luz de fuego nos disipa los temores. Ya se apagan las estrellas y se han escondido, se han encendido soles. El rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus galas y sus colores, porque al nacer el nuevo día, hacen nuevas las canciones. Lucero Cristo del alba, que pases entre esplendores, apacienta nuestras vidas ya sin sombras y sin noches. Hermoso Cristo, el Cordero, entre collados y montes. Amén. Salmodia, antífona El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Salmo 92 Gloria del Dios Creador El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, levantan los ríos. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos su voz. Levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Antífona Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Cántico Toda la creación alabe al Señor Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzado con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Agua del espacio, bendecida al Señor Ejército del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos, todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mare y ríos, bendecida al Señor Cetaseos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Hijo de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdote del Señor, bendecida al Señor Siervo del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzalo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos Aleluya Antífona Alabada al Señor en el cielo Aleluya Salmo 148 Alabanza del Dios Creador Alabada al Señor en el cielo Alabada al Señor en lo alto Alabadlo todos sus ángeles Alabadlo todos sus ejércitos Alabadlo sol y luna Alabadlo estrellas lucientes Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron Le dio consistencia perpetua y una ley que no pasará Alabada al Señor en la tierra Cetaceos y abismos del mar Rayos, granizo, nieve y bruma Viento huracanado Que cumple con sus órdenes Montes y todas las sierras Árboles frutales y cedros Fieras y animales domésticos Reptiles y pájaros que vuelan Reyes y pueblos del orbe Príncipes y jefes del mundo Los jóvenes y también las doncellas Los viejos junto con los niños Alaben el nombre del Señor El único nombre sublime Su majestad sobre el cielo y la tierra Él acrece el vigor de su pueblo Alabanza de todos sus fieles De Israel su pueblo escogido Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabada al Señor en el cielo Aleluya Lectura breve del libro de Ezequiel Así dice el Señor Yo mismo abriré vuestros sepulcros Y os haré salir de vuestros sepulcros Pueblo mío Y os traeré a la tierra de Israel Y cuando abra vuestros sepulcros Y os saque de vuestros sepulcros Pueblo mío Sabréis que yo soy el Señor Os infundiré mi espíritu y viviréis Os colocaré en vuestra tierra Y sabréis que yo el Señor Lo digo y lo hago Oráculo del Señor Responsorio breve Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Cantico evangélico Abre Señor nuestro corazón Para que comprendamos tus palabras Abre nuestros labios Y proclamaremos tu alabanza Cántico de Zacarías El Mesías y su precursor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas En la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos que libre de temor Arrancado de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niños Te llamarán profeta el Altísimo Porque irá delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar a los que viven En tiniebla y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Abre Señor nuestro corazón Para que comprendamos tus palabras Abre nuestros labios Y proclamaremos tu alabanza Preces Invoquemos a Dios Padre Que envió al Espíritu Santo Para que con su luz santísima Penetraran las almas de sus fieles Y digámosle Ilumina Señor a tu pueblo Te bendecimos Señor Luz nuestra Porque a gloria de tu nombre Nos has hecho llegar A este nuevo día Ilumina Señor a tu pueblo Tú que por la resurrección De tu Hijo Quisiste iluminar el mundo Haz que tu iglesia difunda Entre todos los hombres La alegría pascual Ilumina Señor a tu pueblo Tú que por el Espíritu De la verdad Adoctrinaste a los discípulos De tu Hijo Envía este mismo Espíritu A tu iglesia Para que permanezca Siempre fiel a ti Ilumina Señor a tu pueblo Tú que eres luz Para todos los hombres Acuérdate de los que viven aún En las tinieblas Y abre los ojos de su mente Para que te reconozcan a ti Único Dios verdadero Ilumina Señor a tu pueblo Por Jesús hemos sido hechos Hijo de Dios Por esto nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Oremos Dios nuestro Que nos has enviado la redención Y concedido la filiación adoptiva Protege con bondad a los hijos Que tanto amas Y concédenos por nuestra fe en Cristo La verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén